Me permití traerles un café para seguir disfrutando de las deliciosas galletas. Excelente decisión, Silvestre. Silvestre, mañana vendrán a buscarme unos amigos para ir a Cuernavaca. Por favor, diles que salí conmigo. Con todo gusto, señor. Permiso. ¿Casa de la familia Larios? Silvestre, buenas noches. ¿Podrías comunicarme con Luciano, por favor? Sí, con todo gusto, licenciado. Es el licenciado Valadez. Cristóbal, ¿cómo estás? Bien. Bueno, trabajando. ¿Se necesitaría tener entre manos algo extraordinario para quedarse en la oficina hasta ahora? O un problema muy grave. ¿Qué pasó? Lo tenemos, sí da importancia, Luciano. Llevo todo el día revisando papeles, estados de cuenta, facturas, nóminas. No me asustes. ¿Qué está sucediendo? ¿Te acuerdas del poder notarial que le firmaste a Héctor, Nieto? Sí, que tiene. Hizo mal uso de él. Pero, ¿cómo? Yo le di mi confianza. Hubiera metido mis manos al fuego por... Lo sé. Debe haber una explicación. ¿Ya le hablaste? No, no, no pude hacerlo. Huyó del país. Huyó dejándote en serios problemas. ¿Quieres que vaya para allá? No, ya está. Yo iré a descansar un rato y... Mejor te veo mañana. Bien. Te espero. Sí, temprano. ¿Pasa algo malo? Sí. Hubo un fraude. Yo firmé un poder y... Cielos, no lo puedo creer. Estoy arruinado. Arruinado. ¿Pero cómo? No sé bien los detalles. Firmé un poder notarial a uno de mis hombres de confianza. Y este hizo mal uso de él. En tu cielo. ¿Y ahora? Tendré que esperar hasta mañana para que Cristóbal me oriente. Tenemos que salvar la empresa. Sí, ya te ves muy flaquito. ¿Ya te viste, chaparrita? Sí, gordito. ¡Papá! Santa Cachucha, ¿qué sueño tan feo? Comprometí mucho dinero en esas operaciones. Y ahora la fuga de Nieto es un tremendo golpe que compromete a toda la empresa. No necesito decirte que cuentes conmigo. En todo mi capital está a tu disposición. Gracias. No puedo aceptarlo. Si estoy en un aprieto es únicamente por mi culpa. No quiero comprometerle a los demás. Yo no soy los demás. Es un decir. Vamos a ver qué dice Cristóbal. Él es un hombre listo y... encontrará alguna solución. Espero que a mí me des un lugar preponderante dentro de esas soluciones. Lo tendrás. Por lo pronto quiero estar tranquilo. Y sobre todo, no quiero que este conflicto llegue a oídos de Dulce María. ¿Conflicto? ¿Qué es un conflicto? Licenciado Valadez, ¿cómo ha estado usted? Muy bien, Silvestre. Gracias. El señor lo espera en la biblioteca. Las quieres mucho, ¿verdad? Muchísimo. Son mis hijas. Cuando tres chiquitas tenían muñecas chuchis. Sí. Aunque no tantas como tú. Las querías mucho. Ay, no podía vivir sin ellas. Eran las compañeras de todos mis juegos. A Churipa y a mí nos encanta jugar con ellas. Señora, el señor Luciano quiere verla. Ahora vengo. Ajá. ¡Rosy! ¿Ves cómo tienes de rostro tu vestido? Qué barbaridad. Eres la más guerrosa de mis hijas. No, la más guerrosa de Churipa. Esa mera petatera soy yo. No quiero exagerar la gravedad del asunto, pero... Tienes que estar preparado. Ya le dije que puede disponer de todos mis bienes y que... Muchas gracias, Estefanía. Pero creo que podremos salir adelante con nuestros propios recursos. Yo no estoy tan seguro. Las acciones de la empresa están a la baja. Entonces puedo perderlo todo. Mira, papi, esta es la burbuca más grande del mundo. Mira, papi, esta es la burbuca más grande del mundo. Si vas a dar... Si vas a dar... Entonces va a dar... Pues a dar... - ¡No se siente nada! ¡No se siente nada! ¡Hola tú, papito! ¡Yo sí! ¡Quiero ver qué se siente! ¡Me la estoy pasando increíble! ¡Y todavía nos falta ir a la mega pantalla! ¡Chupi! ¿Estás contento, papito? ¿Sí? Sí, hija, mucho. Todas las alumnas fueron devueltas a su hora, hermana. Sí, madre. Ya todas están cenando. Bueno, no todas. ¿Cómo? Es decir, lo que pasa es que en cuanto llegó, Dulce María nos pidió permiso para ir a... al cuartito viejo. ¿Otra vez? ¿Pero qué tanto tendrá ese cuartito viejo que la alumna Larios no quiere salir de él? ¿Qué es un conflicto? Bueno, es un problema algo delicado. Hay conflictos familiares, sentimentales, económicos. ¿Un conflicto económico es cuando no tienes dinero? Sí, podríamos decir que sí. Salí la cachucha. Entonces... Entonces... ¡Mi papito se quedó pobre! ¿Por qué dices que tu papito se quedó pobre? Porque yo lo vi. Bueno, tu papá tiene presiones económicas en la empresa, ¿cierto? Pero él es muy listo y... Y... Dulce María, ¿ya debes irte a dormir? Sí. ¿Qué hacías?